Hola, bienvenidos a nuestra clase de yoga el día de hoy. Vamos a acomodarnos en la casa entonces, vamos a traer una sillita, nuestra manta y nuestro mar para comenzar con la práctica de hoy. Hoy día vamos a hacer una práctica bien variada, vamos a movernos harto para poder entrar un poquito más en calor ya que ya está haciendo frío, así que vamos a comenzar, nos vamos a sentar en la silla, vamos a poner nuestro cojín en el piso, ya recuerden para poder elevar un poquito las rodillas que queden a la altura de las paredes, vamos a sentar un ratito aquí, vamos a llevar la mirada al frente, vamos a cerrar los ojitos y vamos a respirar profundo, inhalando por nariz y exhalando por la boca, exhalo todo el aire, inhalo, profundo, respiración larga, exhalo, última, inhalo, y exhalamos por la boca, vamos a llevar las manitos al centro del pecho sin abrir los ojos, en forma de rezo, los pulgares van a tocar el centro del pecho, vamos a recitar tres veces el mantra OM, bien suavecito, para quienes no lo conocen, hacen con nosotros el primero y los siguientes nos siguen, ok, vamos, muy suave, inhalamos, OM, 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 OM Aum. Aum. Intencionamos nuestra práctica, la intención es libre, es importante intencional para ir direccionando nuestra práctica. Llevamos las manitos suavemente hacia las piernas y abrimos lentamente los ojos. Entonces vamos a comenzar de aquí, ya, vamos a poner la silla sobre el mano y vamos a comenzar de pie. Antes de tocar la silla, nos vamos a poner de esta forma, pies en línea con las caderas, las plantas de los pies bien abiertas, bien apoyados. Vamos a activar la zona de los cumbres y vamos a activar el suelo pérdico. Ese musculito que tenemos abajo, que es el perineo, vamos a activarlo apretándolo y llevándolo hacia adentro. Entonces las caderas van a hacer una rotación, se van a ir hacia adentro de los glúteos y la parte de adelante de la pelvis va a subir. Voy a llevar el ombligo hacia atrás, voy a abrir el pecho, voy a activar mis brazos hacia los costados, las palmas de las manos van a mirar al frente. Llevamos la mirada en punto. Vamos a inhalar y vamos a activar el perineo para que nos ayude a alargar la respiración. Inhalamos, respiración larga, exhalo, llevo el ombligo hacia la espalda, recuerdo respiración con sonido, inhalo, exhalo. Vamos, una vez más, respiración larga, infla el abdomen, se abren las costillas, se abre mi pecho, exhalo, boto todo el aire, se va mi pecho hacia adentro, hacia adentro se van mis costillas y el ombligo se va hacia atrás. El saldo del aire no es un movimiento de hombros, es solo la musculatura y la estructura que se va como que tiende hacia adentro, ok, pero no hay movimiento de afuera, es todo interno. Entonces, las manos hacia los costados, los hombros que no estén así, esta no es mi postura, mi postura es así, activo, entonces llevo las nalgas hacia adentro, activando los honglos, la pelvis va hacia afuera, por delante, mi espalda, como voy a hacer este movimiento, voy a pasar de aquí a aquí, esta zona va a quedar protegida debido a esta acción. Protejo, llevo todo el peso del suelo, del suelo, del suelo médico hacia abajo y el ombligo lleva la fuerza hacia arriba, hago mi pecho, activo esta postura, entonces al llevar mi pecho hacia atrás y llevar el ombligo un poco hacia atrás, para poder proteger la zona lumbar, se van a activar todas las musculaturas de esta zona, de esta zona, de esta zona y de esta zona. Activo musculatura con actitud, hombros abiertos, pecho abierto y mis manos hacia los costados, estoy activa, la zona del perineo está activa, el ombligo está activa, llevo la mirada al frente, pies bien apoyados en el piso, estoy activa, ¿qué estoy haciendo con esto? le estoy informando a estas zonas de mi cuerpo que vamos a trabajar, ¿ok? vamos a empezar a desarrollar de este modo la musculatura, activa la musculatura de adentro hacia afuera, llevamos la mirada al frente y con la respiración que les he enseñado antes, vamos a inhalar y vamos a arrastrar el aire por la garganta, por eso se va a generar un sonido, y la exhalación es por nariz, ¿ok? inhalo y exhalo por nariz, vamos a hacer 5 respiraciones, recuerdo tener activa todas las zonas que les indiqué y las palmas abiertas hacia el frente, vamos, inhalamos, inhalo y exhalo por nariz, inhalo y exhalo por nariz, inhalo y exhalo por nariz, exhalo, quedan 2, inhalo y exhalo, exhalo y exhalo, última, inhalo y exhalo, soltamos la postura, y si nos damos cuenta a través de esta postura solamente activando nuestro cuerpo podemos ir corrigiendo la postura, ¿ok? normalmente estamos así, como cansados, como que, no sé, estamos, como cansados, porque ya se nos acabó la energía, y no, esto es con actitud, la vida se lleva con actitud, por lo tanto lo primero que debemos hacer es corregir nuestra postura, ¿ok? entonces ahora, vamos a poner la silla aquí al frente, vamos a abrir los pies, esto es altura de caderas, esto está en línea con las caderas, vamos a abrir un poco más de la línea de las caderas, ¿ok? el pie va a estar bien apoyado en el piso, entonces, siempre todas las posturas son activos muslos, activos suelos mérvicos, llevan los glúteos hacia adentro, en esta zona el ombligo va un poco hacia adentro, por lo tanto proyecta hacia arriba la postura, siempre las posturas en yoga llevan estas activaciones, ¿ok? no las pueden olvidar, entonces desde acá, vamos a abrir los brazos hacia los costados, de esta forma protegemos, protegemos rodillas, protegemos la zona lumbar, activamos la musculatura, llevamos la glada al frente, inhalo en el lugar, y exhalando vamos a rotar el pie que está hacia la silla, miren como rota mi pie, no rota mi postura completa, solo rota el pie, y voy a ir hacia el lado, bajando desde la cadena, piernas estiradas y activas, y voy a llevar la mano arriba, palma ampliante hacia el frente, y la mirada va a ir hacia allá, y vamos a hacer 5 respiraciones en esta postura, activemos, recuerden activo, muslos, llevo la mirada arriba, inhalamos, cada uno a su ritmo, respiraciones profundas, vamos a hacer 5 respiraciones, siempre activa la zona del perinero, la mirada va hacia la mano de arriba, y caigo desde el costado de la cadena, inhalamos en el centro, y exhalo, bajo. Ahora vamos a cambiar de lugar, la silla hacia el otro lado, yo la cambio de lugar la silla, porque así puedo seguir viéndolas, ¿cierto? viéndolos, entonces lo mismo, activamos, activo suelo pélvico, activo glúteos, llevo mis brazos hacia los costados, en línea con mis ojos, inhalamos, exhalamos, notamos el pie que va hacia la silla, siempre muslos activos, bien apoyados, y bajo por el costado, la palma de mi mano arriba, la mirada va hacia la palma, abro mi pecho, me estoy incondiendo, abro mi pecho, y la mirada hacia arriba, cuidado con la tensión que se genera en esta zona, activo la zona del suelo dentro, llevo la mirada hacia arriba, inhalamos y exhalamos en el lugar, 5 respiraciones profundas, recuerden el pecho abierto, inhalamos y exhalamos, última inhalación, vamos arriba, inhalando, exhalamos, manos al cinturón, ahora, vamos a llevar la silla por el frente, yo lo voy a mostrar de costado, pero es para que ocupen su mano, ¿ok? entonces lleva la silla por el costado, de esta forma, ¿ya? yo la voy a poner por acá, aunque voy a quedar afuera del mandrón, vamos a abrir las piernas, un poco más abierta de lo que están las patas de la silla, vamos a activar nuevamente, activamos glúteos, activamos muslo, llevamos el ombligo hacia adentro y hacia arriba, abro el pecho, llevo la mirada hacia el frente, manos a la cintura, vamos a inhalar aquí, vamos a llevar la mirada hacia el cielo, y al exhalar, vamos a bajar desde las paredes, bajamos al frente, apoyamos las manos en la silla, y mantenemos, el ombligo va hacia adentro, espalda recta, la mirada hacia el asiento de la silla, inhalamos y exhalamos, inhalamos y exhalamos, inhalamos, voy a apoyar mis manos en la silla, y vuelvo a, entonces ahora, la que queda, usa la silla, y la que no, se puede atrever a bajar un poco más, ok, entonces, vamos a abrir un poquito más las piernas, vamos a activar los puntos, activamos el glúteo, si, activamos aquí la zona del abdomen, manos a la cintura, recuerden activar estas zonas, para que se les dejan las rodillas, inhalamos, y exhalamos, vamos bajando, 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 la que quiera seguir con la silla, sigue con la silla, recuerden, espalda recta, y la que quiera seguir bajando, sigue bajando, llevando las manos al piso, desde aquí, manos en copa, abrimos al frente, llevamos la mirada hacia el frente, espalda, espirada, pecho abriendo, inhalo y exhalo, vamos, tres respiraciones, inhalo, exhalo, recuerden activar la zona del suelo pérdico al inhalar, exhalo, inhalo, exhalo, manitos a la cintura, inhalamos arriba, exhalamos, juntamos los pies, y soltamos, ¿cómo estuvo ese ejercicio? ya nos habíamos atrevido a ir un poquito más allá, entonces ahora, vamos a llevar los manitos hacia la silla, vamos a caminar hacia atrás, y vamos a estirar la espalda, mantenemos ahí sin generar tensión, ni de hombros, ni del cuello, solo estiro espalda, y llevo el ombligo hacia la espalda, inhalamos y exhalamos en esta postura, vamos a hacer cinco respiraciones, inhalo, cada uno a su ritmo, respiraciones largas, respiro solo por nariz, me concentro en hacer muy bien el ejercicio, activando los músculos, recuerden, en la inhalación, activo la zona del perineo, última, inhalación, caminamos al frente, inhalando, y subimos del perineo, y subimos del perineo, abrimos pecho a la frente, y soltamos, ¿sí? ¿la hacemos de nuevo? bueno, esta postura la vamos a hacer de nuevo, la que quiere lo hace de nuevo con silla, y la que quiera tomar el desafío, la hacemos en el piso, y esta postura se llama, abogos paspanasana, y es una postura que se utiliza normalmente en el saludo al sol, que es la postura de descanso, ¿ya? es, es, se podría decir también una postura invertida, porque llevamos la cabeza hacia abajo, así que si alguna le produce mareo, o sufre de hipertensión, yo recomiendo que lo hagan con silla, y que bajen hasta ahí, ¿ya? la que se quiera arriesgar, hacerlo al piso, vamos al piso, entonces las otras, que lo hagan con silla, entran de la misma forma, se ponen en la silla, caminan hacia atrás, y estiran, las que van al piso, lo van a hacer de esta forma, vamos a apoyar las manitos en el piso, así, un poquito más adelante, si se dan cuenta de mi cabeza, y atrás, los pies están apoyados, entonces vamos a inhalar, y vamos a subir los huesos hacia el cielo, vamos a tratar de llevar, podemos flectar las rodillas, si es que la espalda se nos pone de esta forma, flectamos rodillas, y así la espalda se estira, si tengo un poco más de elongación, puedo hacerlo con las piernas estiradas, siempre muslos activos, llevando los talones, hacia atrás, y bajo, por lo tanto, aquí puedo, flectar rodillas, o mantengo la postura, y las personas que lo hicieron en silla, agapamos a la postura en silla, y todos juntos hacemos cinco respiraciones, la cabeza, la mirada, de las que están en el piso, va hacia el antiguo, inhalo y exhalo, respiraciones profundas, y con sonido, puedo flectar rodillas, recuerden que en esta postura, tengo que distribuir el peso, y peso se distribuye, entre los pies, y las manos, porque elevamos muchos hacia el cielo, y llevo la mirada hacia el ombligo, puedo flectar también, si es más fácil, y elevamos un poquito los talones, última inhalación, exhalo, inhalamos, caminamos adelante, pueden ser en dos pasos, voy a abrir el pecho, exhalo, puede ser aquí o aquí, inhalamos, subimos con las manos, en la cintura, recuerden siempre, activar, activo, porque de esa forma, está trabajando la musculatura, y así podemos ir avanzando, en el proceso de asas, ¿ok? entonces, ahora vamos a hacer, equilibrio, las posturas de equilibrio, cuando las logramos, significa que hemos hecho, un trabajo, en cuanto a, a la energía mental, con la que estamos, ¿ya? a ver, lo normal, es, básicamente, nosotros estamos, compuestos, de lo que es, energía física, corporal, energía emocional, y también energía mental, entonces, trabajamos a través del yoga, con estas tres energías, ¿ya? entonces, normalmente, cuando hacemos posturas de equilibrio, lo que ponemos en cuestión, es cómo está nuestra energía mental, si nuestra energía mental, está por todas partes, entonces, yo tiendo tan pareja, ¿ya? una puede ser esa razón, o la otra puede ser, que realmente, tengo, tengo, de pronto, otro problema, que está como, más asociado, a algo físico, y que no me permite, hacer un equilibrio, como corresponde, en ese caso, utilizamos la silla, ¿ya? para la que quiera usar la silla, se apoya la silla, para la que se sienta, mucho más segura, o quiera trabajar la confianza, trabajamos su silla, ¿ok? entonces, vamos a hacer posturas de equilibrio, para hacer posturas de equilibrio, también necesito, como técnica, activar la zona que yo digo, es solamente, activo, y si se dan cuenta, esta es mi postura normal, yo camino así, y tengo una curvatura de reto, aquí en la espada, entonces, cuando yo practico yoga, activo la zona, la zona de la pelvis, activo, y le digo, ya, aquí estoy yo, bien parada, posicionada en cada una de las posturas, entonces, cuando activo, ya me siento mucho más, estabilizada, ¿por qué? porque la energía cae por las piernas, cae con la misma fuerza en ambos pies, y ahí estoy activa, cuando llevo el ombligo hacia adentro, y activo toda esta zona, ¿sí? también le estamos diciendo al abdomen, ok, mis pelvis, mis caderas, llevan la fuerza hacia abajo, y tú, por lo tanto, llevas la fuerza hacia arriba, y pum, se reparten las energías, y de esa forma, tengo mucho más, mucha más estabilidad, entonces, vamos a llevar el mariposo a la cintura, ¿qué es lo importante aquí? vamos a empezar de a poquito, ¿ok? la que sea más basada, lo voy a hacer después de inmediato, pero la que toma un poco más de tiempo, vamos a ir de a poco para ir enseñando las técnicas, ¿cuál es la técnica aquí? siempre activo, solo pélvico y glúteos, ¿ok? y el ombligo, mi postura, mis hombros, están abiertos, y mi espalda derecha, entonces, y el pie, bien, bien, bien apoyado en el muso, vamos a ir primero a subir la pierna izquierda, la pierna derecha, entonces, vamos a llevar la mano a la cintura, y vamos a llevar todo el peso, hacia la pierna izquierda, entonces, desde ahí voy a fijar la mirada en un punto, vamos a inhalar, exhalamos, entonces vamos a inhalar, y vamos a elevar la pierna derecha, un poquito, solo un poquito, para ver cómo estamos de equilibrio, si, estoy bien, entonces voy a empezar a elevarla, a elevarla, a elevarla, recuerda que están activas, siempre activas, el suelo pérdico, y siempre apretar, elevo, elevo, y me voy a ir, hasta donde yo pueda, puedo llevar el pie en punta, también para poder ayudar a la activación del muslo, y llevo la mirada al freno, y desde aquí, inhalamos, y exhalamos, vamos a hacer, tres respiraciones, cada una a su ritmo, puede, la pierna sube más, ustedes pueden más, yo por ahora, subo tarde, llevo la mirada al freno, hace un punto, inhalamos, y exhalamos, inhalo, y exhalo, bajo, suelto mis piernas, para que se relaje un poquito, y ahora hacemos un cambio, entonces, el pie derecho, bien apoyada la planta del pie, totalmente apoyada, activo el muslo, y lo mismo, solo es técnico, inhalamos, y vamos a llevar un poquito, al fiel del pie, vamos a subir bien poquito, si es necesario, para poner, la confianza, ¿cierto?, en primer lugar, confiando, siempre, en que soy yo, la que le da las instrucciones a mi cuerpo, y soy yo también, la que conoce, mi cuerpo y mis límites, entonces, llevamos la mirada al frente, recuerden activar, suelo pérdico, inhalamos, y podemos ir más arriba, la que se aventure, va más arriba, bien junto, inhalamos, y exhalamos, en el lugar, mantenemos, inhalamos, y exhalamos, ¿qué les pareció?, super bueno el ejercicio, esto hace muy bien, para poder fortalecer, mis piernas, y también, la zona de la cintura, ¿ya?, es importante, porque de repente, ejercitamos muy poco, en lo que es, el tema del equilibrio, y a veces, nos encontramos, en situaciones, en las que tenemos, muy mucho desequilibrio, y no sabemos por qué, poder hacer estos ejercicios, hacen que, de una u otra forma, eso se vaya resolviendo, y en conjunto con eso, es la confianza, ¿ya?, es muy importante, trabajar la confianza, cuando trabajamos, en las posturas de yoga, una, porque puede ser, que alguien nunca, haya realizado yoga, o la otra, puede ser, que tenga algún dolor, y yo crea, que porque tengo ese dolor, no puedo hacer nada, entonces, cuando me pongo a prueba, me doy cuenta, de que el dolor, es más, porque no hago nada, que porque ahogara, ¿sí?, ya, entonces ahora, lo mismo, las que necesiten, la silla, acerca la silla, ¿qué vamos a hacer aquí?, vamos a inhalar, y vamos a afectar, la rodilla arriba, el pie va a estar, en punta, o, paralelo al piso, como ustedes quieran, esto es libre, en esta inhalación, vamos a, antes de llegar aquí, vamos a exhalar, y vamos a abrir, la rodilla hacia el costado, inhalamos, hacia el centro, y exhalo, bajo, ¿sí?, puedo utilizar la silla, si es que necesito, para mi equilibrio, ¿ya?, entonces, pie izquierdo, bien apoyado en el piso, bien abierto, la planta del pie, está totalmente apoyada, activo, activo suelo técnico, y vamos, pecho abierto, inhalamos, exhalamos, inhalo, y exhalo, bajo, vamos, una vez más, inhalamos, exhalamos, inhalo, exhalo, bajo, cambio de pierna, bien apoyado, suelo técnico activo, el ombligo activo, pecho abierto, marcha la cintura, y si quieren, primero pueden comprobar y llevar el peso hacia la pierna que va a llegar de apoyo, inhalamos, exhalo, abro, inhalo, exhalo, bajo, apoyo, vamos, vamos, una vez más, inhalo, exhalo, inhalo, exhalo, bajo, entonces ahora, ya tenemos absoluta confianza, y si no, hicimos los ejercicios al menos, con ayuda de la silla, que también es una forma de ir desarrollando un equilibrio, vamos a hacer ahora, una postura más completa, y acá les invito a hacerlo sin silla, ok, vamos a poner a prueba la confianza que tenemos en nosotros mismos, y las técnicas que les acabo de explicar, hasta yo me puedo caer haciendo una postura, vamos todos poniendo a prueba nuestra confianza, entonces, vamos a recordar, la pierna de apoyo, bien apoyada en el piso, ¿qué vamos a hacer? bien, bien, vamos a inhalar, y voy a llevar la pierna, voy a llevar una pierna arriba, y al exhalar, voy a ir con mis manos, hacia adelante, de esta forma, y voy a llegar a la postura, ¿sí? ah, casi me caigo, vamos a ir llevando ese control, ¿ok? yo también me voy a asomar a esta prueba, porque las posturas de equilibrio son difíciles, ¿ya? entonces, vamos a apoyar bien el pie derecho, vamos a partir con el pie derecho, pierna activa, recuerda, suelo pérdico activo, y voy moviendo en la medida de la confianza, ¿ok? entonces, vamos a usar la cintura, vamos a inhalar, a ver si es más fácil, quizá, vamos a ir con el corazón, puede ser más fácil, y ayudarnos en el equilibrio, vamos a probar, ahora, vamos a inhalar, llevamos los brazos arriba, elevamos, y al exhalar, vamos a ir hasta allá, no, mira que es más fácil así, manos a la cintura, bien activa, hacia la pierna de apoyo, activo suelo pérdico, inhalamos, llevamos la rodilla arriba, exhalamos, y vamos adelante, mantenemos, eso, suave, y a ver, ya no sé ni cómo está saliendo la postura, pero no en cuenta, activo, activo, activo mis piernas, mantengo, inhalo, vuelvo, y suelto, suelto mis piernas, vamos a probar ahora con la otra, en el caso de que haya sido muy difícil, entonces yo voy a tomar la silla, la voy a poner aquí al frente, con tu espalda hacia mí, van a hacer lo mismo, puede ser más céntrica, pero van a ir con las manos, ok, pues un poquito más lejos, ahí, vamos a hacer la postura así de aquí, ok, ustedes, los que agarran con la silla, se van al espalda, y nadan, yo la rodilla adentro, y suben, ok, los que quieren el desafío, lo hacemos y respira, vamos entonces, cambio de pierna, activo entonces, de izquierda abajo, activamos muslo, y vamos, manos a la cintura, inhalamos arriba, exhalamos, y vamos, al frente, y atrás, prueba de la confianza, la mirada base, frente, mantengo, inhalo, y exhalo, vamos, vamos, me cuesta mantener el equilibrio, y agarrar el mismo truco, ya, voy a ir de nuevo, vamos de nuevo, inhalamos, y exhalamos, vamos atrás, y arriba, activo mi pierna, mantengo, y agarramos, ah, bueno, esa es mi prueba de la confianza, entonces, para no pasarlo tan mal, vamos a llevar la silla, el espalde de la silla, hacia nosotros, y vamos a estirarnos, y desde aquí, vamos a inhalar, y vamos, a inhalar adelante con la rodilla, y al exhalar, vamos atrás, mantenemos ahí, inhalo, exhalo, inhalamos, vamos con la rodilla adelante, exhalamos, y vamos arriba, mantenemos, activamos el músculo, activo, 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 inhalo, y bajo, cambio de pierna, vamos, inhalo adelante, y exhalamos, activo, recuerden, músculos activados, glúteos activos, la mirada, vas al frente, inhalo, llevo rodilla dentro, exhalo, y bajo atrás, mantenemos, inhalo, y exhalamos, inhalo, voy al frente, y exhalo, y bajo, desde aquí, vamos a dar vuelta a la silla, para quedar un poquito más abajo, vamos a apoyarnos, en el asiento, vamos a ir volar al frente, y al exhalar, vamos a caminar hacia atrás, y vamos a estirar la espalda, recuerdo, tengo activo los montos, y la mirada entre mi brazo, la cabeza entre mi brazo, y la mirada hacia el piso, inhalo, y exhalo, en el lugar, eso, muy bien, inhalo, y exhalo, espalda estirada, la mirada hacia adentro, activo mis músculos, en cada inhalación, activo el suelo previo, inhalamos, caminamos al frente, y subimos un verde, la pongo, abro mi pecho, y suelto, ¿cómo están hasta aquí? espero que bien, hoy día hicimos, hartas posturas de piso, o sea, hartas posturas de pie, para empezar ya, trabajar un poquito más, y generar un poquito más, de calor en cada movimiento, ¿ya? y ahora nos vamos a ir al suelo, entonces, vamos a atentar las rodillas, nos vamos a apoyar, bajamos, espalda completa, apoyada en el piso, desde aquí, vamos a inhalar, elevamos las rodillas, y exhalamos las que vamos hacia el pecho, mantenemos ahí las rodillas, pecho abierto, inhalo y exhalo, descansando en esta postura, y ahora me voy a mover suavecito, de un lado hacia el otro, para masajear, la zona lumbar, masajeamos la zona lumbar, los órganos que están ahí cerca, y bajamos los pies, con mucha suavidad, vamos a estirar la pierna izquierda, vamos a inhalar, elevando la rodilla derecha, y al exhalar, la vamos a llevar al pecho, mantenemos ahí, inhalando y exhalando, recuerden que la pierna, que está apoyada abajo, está activa, siempre activa, inhalo y exhalo, inhalando y exhalando, ahora, inhalando, bajamos el pie, exhalando, estiramos, pierna derecha, ahora, pierna izquierda, flentada, inhalamos, elevamos, exhalamos, y con la ayuda de las manos, llevamos la rodilla, exhalación, hacia nuestro pecho, la pierna que está en el piso, está activa, puede ir en punta, o puede ir paralela, hacia la pared, mantenemos ahí, siempre respirando, inhalo, y exhalo, abajo, ahora vamos a apoyar, la planta de los pies, y vamos a abrir las cadenas, abrimos las cadenas, apoyando, y en la espalda, en el piso, nosotros no están aquí arriba, sino que están relajados, y apoyados, palmas abiertas, hacia el cielo, la mirada va hacia el cielo, vamos a cerrar, unos segunditos, nuestros ojos, respiraciones suaves, y comenzamos a sentir, con cada inhalación, voy a ir, a hacer un estame, a mi cuerpo, inhalo, y recorro todo mi cuerpo, todos los espacios, con esa inhalación, voy a todos los lugares, de mi cuerpo, exhalo, entonces, ahora vamos a inhalar, y vamos a ir a algún lugar, donde haya, una tensión, o un dolor, inhalando, vamos a llevar, una lucecita verde, hacia ese lugar, una luz verde, vamos a visualizar, una luz verde, y la vamos a llevar, hacia ese lugar, donde sentimos, dolor o tensión, inhalamos, visualizando, esa luz verde, y al exhalar, vamos a envolver, ese dolor, y va a salir, con la luz, y la exhalación, recuerdo, visualizar, llevar esa luz, hacia el dolor, o hacia la tensión, envolver ese espacio, con la luz, y al exhalar, sacamos, ese dolor, llenándolo de luz, vamos a expirar, las piernas, suavemente, los pies, van a caer, hacia los costados, las piernas, están un poco abiertas, para empezar, hacia los costados, inhalamos, profundo, y exhalamos, con la boca, dejamos caer, nuestro cuerpo, con la exhalación, inhalo, respiración, profunda, y completa, exhalo, inhalo, exhalo, exhalo, la exhalación, dejo caer, mi cuerpo al piso, todo el peso, va hacia el piso, respiro, suave, y aguanto, Me voy relajando poco a poco Sintiendo como la respiración Ha llegado a cada paso De mi cuerpo A cada órgano Voy a frotar mis manos Y vamos a hacer un masaje circular Con los tres dedos Vamos a hacer un masaje En la zona de la mandíbula Masajes circulares Voy hacia la zona de la mandíbula Y comienzo a recorrer mi mandíbula Y a sentir sus huesos Y a través del masaje Voy para acomodando Relajando la zona de la mandíbula Eso Voy a los hombros Llego al huesito de aquí Comienzo a masajear Masajeo cerca de la mandíbula Eso Voy acercándome a la boca Masajeo En la forma de la boca En la forma circular Y ahora Con los dedos índices Los voy a presionar Donde Están las fosas masales En la orilla Hay como un Un espacio Antes de entrar a la nariz Por el costado Voy a inhalar Y voy a presionar Y voy a presionar suavemente Esa zona Respiro por la boca Presiono Ahora Con el mismo dedo de inicio Voy a ir hacia los Los agujeros que se hacen Entre el ojo y la nariz Y voy a empujar Hacia arriba Ese huesito El huesito que está en esa zona Presiono Con mucha suavidad Pero también con presión Con una sutil Una sutil Una sutil Una sutil Una sutil Van a sentir Como se liberan Las fosas masales De la musgociera Entonces ahora Con los pulgares Vamos a masajear Masajeamos Las cejas Masajeamos Las cejas Eso Vamos a cerrar Los ojitos Última inhalación Vamos a llevar Los brazos arriba Y en la exhalación Estiramos Como si recién No estuviese volviendo Estiramos 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 Y suena Bajo mis bracitos Voy a flestar Suavemente Las rodillas Y por el costado En forma fetal Me voy a incorporar Voy a subir Bien lento Vertebra Subimos Y lo último Que sube Es la cabeza Entonces ahora Manitos en el centro Del pecho Y vamos a recitar Tres veces Tres veces En contraón Para despedir Vamos Cierro mis ojitos Amm 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 Aum, Aum, Aum. Sentimos la vibración que ha quedado en nuestro cuerpo Llevamos las manitos hacia las piernas Abrimos lentamente nuestros ojos Muchas gracias por participar en esta clase en el día de hoy Espero que se haya divertido, que les haya gustado Que se hayan podido relajar Y que vayan adquiriendo estas nuevas herramientas Que ustedes las pueden aprender y pueden ser autodidactas Y hacer sus propias prácticas Recuerden que les mandamos mucho amor Y que estén muy bien Que pasen una muy buena noche ¡Chao!